Nunca es tarde para encontrar el camino que perdí Caminando por la ciudad, huyendo del frenesí Junto a ti quiero destruir las murallas que nos dejaron Sin temor a que puedan decir que nadie nos controlará Somos la realidad, la nueva humanidad No nos van a parar, somos jóvenes y salvajes Somos la libertad de nuestras vidas diseñar Sin dar un paz para atrás We are free, we are young and wild We are young and wild We are young and wild No sabemos otra cosa que gozarnos de esta vida que nos toca No queremos otra cosa que vivirla siempre un poco peligrosa Esta noche es para ti, esta noche es para mí No queremos seguir las reglas Contigo me quiero ir, baby, no voy a mentir Siempre que te veo me alegras Somos la realidad, la nueva humanidad No nos van a parar, somos jóvenes y salvajes Somos la libertad de nuestras vidas diseñar Sin dar un paz para atrás We are free, we are young and wild 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 We are living for the night Real love, we hate, we cry We stand, we fall, we fight We are free, we are young and wild On this journey, we are design We don't need rules, we don't need signs If I have you, I'll be fine We are free, we are young and wild 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 We can't be involved We are young and wild